La dependencia emocional es un fenómeno profundo y a menudo doloroso que afecta a muchas personas en sus relaciones. Es esa sensación de necesitar desesperadamente la aprobación, el cariño y la presencia de alguien más para sentirte completo. Es como si tu felicidad, tu autoestima y tu valor estuvieran ligados a otra persona, y cuando esa persona no está, todo se desmorona. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos encontramos atrapados en esta red de dependencia emocional? Y lo más importante, ¿cómo podemos sanarla para recuperar nuestro poder y libertad emocional? Primero, el origen de la dependencia emocional. Un viaje a la raíz del dolor. La dependencia emocional no aparece de la nada. A menudo, sus raíces se encuentran en experiencias pasadas. En heridas emocionales que no han sanado por completo. Puede estar relacionada con la forma en que fuiste criado, con las experiencias que tuviste en tus primeras relaciones, o incluso con el ambiente en el que creciste. A veces, la dependencia emocional surge cuando en la infancia se sintió una carencia de amor, afecto o validación. Los niños que crecen en entornos donde el amor es condicional, o donde se les hace sentir que no son lo suficientemente buenos, pueden desarrollar una profunda inseguridad que los lleva a buscar constantemente la validación externa en la edad adulta. Este miedo a no ser suficiente, a no ser amado, se convierte en una herida que llevamos con nosotros en nuestras relaciones. La búsqueda de una pareja o un amigo que llene ese vacío se convierte en una misión desesperada. La idea de estar solo, de no tener a alguien que nos ame, se vuelve aterradora, y es en ese miedo donde nace la dependencia emocional. 2. La adicción a la validación externa, el círculo vicioso de la aprobación. La dependencia emocional también se manifiesta como una adicción a la validación externa. Nos volvemos adictos a los halagos, al cariño, a las palabras de afirmación de los demás. Sentimos que sin esas cosas no somos valiosos. Que nuestro valor depende de lo que otros piensen de nosotros. Esta adicción es un círculo vicioso. Cuanto más buscamos validación, más la necesitamos. Y cuanto más la necesitamos, más vacíos nos sentimos sin ella. En una relación, esto se traduce en la necesidad constante de estar con la otra persona, de escuchar que nos aman, de saber que nos necesitan. Nos volvemos dependientes de su atención y cariño, para sentirnos bien con nosotros mismos. Sin embargo, esta dependencia no es amor verdadero. Es una forma de apego inseguro que nos hace sentir vulnerables y ansiosos. Tercero, el miedo a la soledad, el fantasma que nos persigue. Uno de los mayores miedos que alimenta la dependencia emocional es el miedo a la soledad. La idea de estar solo, de no tener a nadie que nos apoye o que nos quiera, es aterradora para muchas personas. Este miedo puede ser tan fuerte que preferimos estar en relaciones tóxicas o insatisfactorias antes que enfrentar la posibilidad de estar solos. Este temor a la soledad está profundamente arraigado en nuestra psique. Como seres humanos, somos criaturas sociales por naturaleza, y la necesidad de conexión y pertenencia es una parte fundamental de nuestro ser. Sin embargo, cuando esta necesidad se convierte en un miedo abrumador, perdemos nuestra capacidad de estar bien con nosotros mismos, de disfrutar de nuestra propia compañía y de valorarnos independientemente de los demás. Cuarto, reconociendo los síntomas de la dependencia emocional. Reconocer que tienes dependencia emocional es el primer paso para sanarla. Aquí algunos de los síntomas más comunes. Necesidad constante de la aprobación y validación de los demás. Miedo intenso a la soledad o al abandono. Sacrificar tus propias necesidades y deseos para agradar a los demás. Dificultad para tomar decisiones sin la opinión o aprobación de alguien más. Ansiedad o angustia cuando no estás en contacto constante con la persona de la que dependes emocionalmente. Si te reconoces en alguno de estos síntomas, es posible que estés lidiando con dependencia emocional. Pero no te preocupes, reconocerlo es el primer paso hacia la sanación. 5. El camino hacia la sanación recuperando tu poder personal. Sanar la dependencia emocional no es un proceso rápido ni fácil, pero es posible. Requiere compromiso, autoconocimiento y sobre todo, amor propio. Aquí te presento algunos pasos clave que pueden ayudarte en este camino. 1. Reconoce y acepta tus emociones. El primer paso para sanar es aceptar que tienes dependencia emocional y que esto no te hace débil ni defectuoso. Todos tenemos heridas emocionales y aceptarlas es el primer paso para poder sanarlas. No te juzgues por sentirte así. En su lugar, trata de entender de dónde vienen esos sentimientos. 2. Trabaja en tu autoestima. La dependencia emocional a menudo surge de una baja autoestima. Es fundamental que empieces a trabajar en la relación que tienes contigo mismo. Esto puede incluir desde practicar afirmaciones positivas, hasta rodearte de personas que te valoren por quién eres. 3. Recuerda que tu valor no depende de la opinión de los demás. Tú eres suficiente tal como eres. 3. Aprende a disfrutar de tu propia compañía. Una de las formas más efectivas de combatir la dependencia emocional es aprender a disfrutar de tu propia compañía. Dedica tiempo a ti mismo. Haz cosas que te gusten, que te hagan feliz. 4. Descubre tus pasiones, tus hobbies y aprende a estar en paz estando solo. La soledad no tiene que ser algo negativo. Puede ser una oportunidad para conocerte mejor y crecer como persona. 4. Establece límites sanos. Aprender a establecer y mantener límites es esencial para sanar la dependencia emocional. Esto significa no sacrificar tus propias necesidades o deseos para agradar a los demás y aprender a decir no cuando sea necesario. Los límites te ayudarán a protegerte y a mantener relaciones más equilibradas y saludables. 5. Busca apoyo profesional. Si sientes que no puedes manejar la dependencia emocional por ti mismo, buscar la ayuda de un terapeuta o consejero puede ser muy beneficioso. Un profesional puede ayudarte a entender las raíces de tu dependencia y a desarrollar estrategias para superarla. 6. Transformando la dependencia en autonomía emocional. 7. Sanar. La dependencia emocional no solo se trata de superar el apego a otra persona, sino de transformar esa dependencia en autonomía emocional. La autonomía emocional es la capacidad de ser responsable de tus propias emociones, de no depender de los demás para sentirte bien y de ser capaz de manejar tus sentimientos de manera saludable. 7. Cuando desarrollas autonomía emocional, te das cuenta de que eres suficiente por ti mismo, que puedes ser feliz sin necesidad de que alguien más te lo otorgue. 8. Esto no significa que no puedas tener relaciones cercanas y significativas, sino que esas relaciones no definen tu valor ni tu felicidad. 7. Cultivando relaciones saludables. Un nuevo comienzo. 8. Una vez que has comenzado a sanar tu dependencia emocional, es importante que cultives relaciones saludables que te nutran y te hagan crecer. Estas son algunas características de una relación sana. 9. Respeto mutuo. Ambas personas se respetan y valoran por lo que son, sin intentar cambiarse o controlarse mutuamente. 10. Comunicación abierta. Se pueden expresar sentimientos y pensamientos sin miedo al juicio o al rechazo. 11. Apoyo mutuo. Ambos se apoyan en sus objetivos y sueños, sin que uno de los dos dependa emocionalmente del otro. 12. Autonomía. Cada persona tiene su propia vida, intereses y amigos, y no depende exclusivamente del otro para su felicidad. 13. Cultivar este tipo de relaciones requiere tiempo y esfuerzo, pero son fundamentales para mantener tu bienestar emocional y evitar caer nuevamente en la dependencia. 8. El poder de la paciencia y la compasión. Sanar. La dependencia emocional es un proceso que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, compasión hacia ti mismo. 9. Habrá días en los que te sientas fuerte y capaz, y otros en los que las viejas heridas y patrones vuelvan a aparecer. 10. Es normal y está bien. Lo importante es que no te desanimes y continúes en tu camino hacia la sanación. Sé compasivo contigo mismo. Recuerda que estás haciendo lo mejor que puedes, y que cada paso que das hacia adelante, por pequeño que sea, es un logro. La sanación no es un destino, es un viaje, y cada día en ese viaje es una oportunidad para aprender, crecer y amarte más. 9. El renacimiento del amor propio. Uno de los mayores regalos que puedes darte en este proceso es el renacimiento del amor propio. Cuando sanas la dependencia emocional, te das cuenta de que el amor más importante es el que te das a ti mismo. El amor propio no es egoísmo, es la base de tu bienestar emocional y de todas tus relaciones. Amarte a ti mismo significa aceptarte tal como eres, con tus fortalezas y debilidades. Significa cuidar de ti mismo, tanto física como emocionalmente. Significa ponerte en primer lugar cuando es necesario, y no depender de nadie más para sentirte completo. 10. Un futuro, lleno de posibilidades. Cuando logras sanar la dependencia emocional, te abres a un futuro lleno de posibilidades. Ya no eres prisionero de tus miedos, ni de la necesidad de aprobación de los demás. Eres libre para ser quien realmente eres, para vivir tu vida de acuerdo con tus propios valores y deseos. Este futuro no está definido por las relaciones que has tenido en el pasado, ni por las personas que te rodean. Está definido por ti, por lo que eliges para ti mismo. Al sanar tu dependencia emocional, recuperas tu poder, tu libertad y tu capacidad de amar de manera saludable y plena. Espero que te haya gustado el video, y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y darle un like. Un abrazo.